Si algún día me veo imitando Ese ciego inspirándose En canciones de otros Y echar leña al fuego Bando palos que queman Buscando aliados para no sentirse solo O equivocado y siendo tan imbécil Olvidándolo dado Contrariedad Perdiéndonos poco a poco Contrariedad Alejándonos unos de otros Dejó de estar malherido Para mirarte a los ojos Tratando de ver la verdad La locura en sí mismo Lo hace reflexionar Quedando tan retraído en sus actos Contrariedad Contrariedad Alejándonos unos de otros Alejándonos unos de otros Contrariedad 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 routes Llegándonos unos de otros. Llegándonos unos de otros.